Pues bueno gente, aquí estamos otra vez en otra tier list En esta ocasión vamos a hacer, pues bueno, una tier list de las mejores batallas que salen aquí representadas Bueno, las voy a puntuar, supongo que ya sabéis como funciona esto, pero por si acaso pues os lo explico en verdad Lo puntuaremos gente, lo voy a puntuar de excelente, notable, buena, aceptable, decepcionante o chustiferio Chustiferio gente, es nivel 0, hiper de mal, pero bueno, empezamos no gente, empezamos, empezamos Bueno, aquí tenemos la batalla del Goku, del Goku medio, ¿no? Como se llama en Tenkaichi 3 Contra el Capitán Ginyu, y bueno, la verdad es que fue decepcionante esta batalla Está mal animada, la verdad es que no se vio mucho, a mi no me gustó mucho Pero la voy a poner en aceptable, porque en esta batalla justamente es cuando Goku muestra su poder Y hace el Kaioken, y es un momento memorable en Dragon Ball, pero la batalla en sí sería decepcionante Nivel chustiferio no, pero decepcionante sí Venga gente, seguimos, aquí tenemos al Goku, que en verdad es el Capitán Ginyu dentro del cuerpo de Goku Contra Gohan y Krillin, esta batalla es sencillita, aceptable, sí, es bastante simplona No es la gran cosa, pero tampoco no está mal Vale, aquí tenemos a Vegeta vs Freezer, primera forma, esto no es una batalla, es un momento Es 5 minutos que están chocando poderes, por así decirlo Así que esto la verdad es que lo voy a poner en aceptable, pero sería casi decepcionante, casi Vale gente, continuamos aquí con Freezer, segunda forma vs Picoro Esta batalla sí que me gustó, esta batalla interesante, interesante, notable gente, notable Esta sí que es buena, una batalla larga encima Y donde Picoro da mucha caña Vale, aquí tenemos a Freezer, tercera forma, perdón, que no sé ni hablar Versus Picoro Vale, esto fue un momento también Esto fue... Freezer le superó en velocidad y después le lanzó rayitos, en verdad, para hacerlo polvo Y después Gohan pues lo salvó Esto lo voy a poner en aceptable Vale, continuamos con Freezer, forma final vs Vegeta Que fue una humillación para Vegeta Y bueno, esta batalla fue más larga que esta, como es obvio, esto fue un momento Hombre, esta la voy a poner en buena, sí Porque la verdad es que fue... Bueno, fue como la demostración que Freezer estaba en otro nivel diferente Vale, continuamos con Freezer, forma final vs Picoro En el momento que le mete una patada para... Bueno, para hacer tiempo para que Goku terminara la Genkidama Y esto fue un momento también Aunque bueno, le bailaron sabroso a Picoro Y por eso lo voy a poner en bueno, lo mismo que con Vegeta Vale, continuamos Goku vs Freezer, madre mía, guilardo Vale, por lo que estoy viendo aquí está Freezer 100% de poder vs Goku Super Saiyajin No sé que hay dos Vale, esta sería la primera parte de la batalla Donde Goku sale humillado Y esta sería donde Freezer sale humillado Vale, pues... Excelente como es obvio Y esta la pongo ya en excelente también, gente Como es obvio estas batallas son increíbles No, lo siguiente Goku vs Freezer es un clásico ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántos? ¿Faltan 5 minutos para que exploten a Mekusejin? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Vale, aquí tenemos a Trunks del futuro vs Mecha Freezer Hombre, la voy a poner en buena Porque me gustó ver a Trunks por primera vez Y la verdad es que... A mí no me cae muy bien Freezer Y me mola haberlo humillado Pero fue cortita, ¿eh? Y me gustaría ver un poco más de cuerpo a cuerpo La verdad es que fue una batalla muy rápida Pero la voy a poner en buena Vale, continuamos con el Dr. Gero vs Yamcha Esto no fue una batalla, en verdad Esto fue que el Dr. Gero lo pilló de la boca Y después lo atravesó O sea, fue un momento Lo voy a poner en aceptable, venga Porque aquí conocimos al Dr. Gero Y al número 19 El padre de Chaos Venga, gente, seguimos Aquí tenemos al número 19 Versus Goku Super Saiyajin Con dolor de corazón Con taquicardia máxima Y nada, esta batalla La verdad es que estuvo bastante bien La voy a poner en buena Porque nunca había visto a Goku En tan... Como tan estresado en una batalla En verdad Se le ve desesperado Vale, continuamos Aquí número 19 Versus Vegeta Esta la voy a poner también La voy a poner en notable Sí Ya que es la primera vez Que vimos a Vegeta En Super Saiyajin Y la verdad es que me gustó La superioridad que mostró Me gustó Vale, aquí tenemos a Rabbids Versus Goku y Piccolo Porque está el Makanko Shampo aquí Hombre, esta batalla La voy a poner en notable No la pongo en excelente Porque la verdad es que Tampoco no es una batalla A ver, o sea Es una batalla muy importante Tanto como la de Freezer con Goku Pero no sé A mí Como está animada Y el dibujo y todo eso No me llama tanto la atención Vale, seguimos gente Aquí tenemos a Vegeta En Super Saiyajin Versus número 18 Esto lo voy a poner en notable Esta batalla es muy clásica Y bueno Lo mismo que esto fue Un punto de inflexión Para Vegeta Donde mostró su superioridad Pues aquí Fue un jarro de agua fría Total, o sea Fue lo mismo gente Es una batalla que está muy bien Y lo que viene después Que todos los guerreros Z Son humillados por número 17 También Vale, seguimos Aquí tenemos a Piccolo Versus Cell Y esta la voy a poner En notable Aunque la pondría en buena Lo pongo en notable Porque es la primera vez Que Cell se mostró Y en mi personaje favorito Y también porque es la primera vez Que vimos los poderes Del Piccolo Fusionado con Kamisama Del Kamikoro-sama Vale gente Aquí tenemos una batalla legendaria Buenísima Es tan excelente Piccolo versus número 17 Lo que esta batalla falla Es que algunas veces Está un poco mal animada Pero bueno Da igual Excelente para mí Vale, aquí tenemos Piccolo versus Cell Cuando absorbe ya mucha gente Y es muy poderoso Cell Esto es un momento En verdad Esto es Piccolo le tira un poder Después le rompe el cuello Y poca cosa más Pero bueno La voy a poner en buena Sí Venga, continuamos Aquí tenemos a Tenxin Han Versus Cell Segunda forma Con su Kiko Hu Esto no fue una batalla Como tal Fue solamente Que Tenxin Han Lo distrajo Pero bueno Lo voy a poner en bueno Porque fue un momento Memorable Y el mejor momento Que ha tenido Tenxin Han En Dragon Ball Z En Dragon Ball Tuvo buenos momentos Cuando Goku era niño Pero en Dragon Ball Z La verdad es que poca cosa Vale, continuamos Aquí tenemos Al número 16 Versus Cell Vale, lo voy a poner en bueno También No estuvo mal esa batalla Vale, continuamos con Super Vegetta Versus Cell Segunda forma Esta batalla me gusta mucho Notable Y me gusta mucho Super Vegetta La musculatura que tiene Me llama la atención Vale, aquí tenemos a Trunks Versus Vegetta Esto lo voy a poner En aceptable Esto no es una batalla En verdad Solo un par de golpes Que se dan Y después Trunks Hace un poder Y lo manda para el agua Así que poca cosa Vale, aquí gente Otro jarro de agua fría Para Vegetta O mejor dicho Super Vegetta Esta la voy a poner Esta vez el perfecto Versus Super Vegetta En notable Encima esta imagen Es la adecuada El golpe en la espalda Vale, gente Aquí tenemos a Super Trunks Versus Cell Perfecto Esta la voy a poner En buena Porque se me hizo Muy corta Pero está bien animada La transformación de Super O Hyper Trunks Me gusta mucho Vale, aquí tenemos Mister Satán Versus Cell Perfecto No lo pongo en Chustiferio Porque Mister Satán Lo conocimos aquí Y aparte Es un personaje gracioso Pero la voy a poner En decepcionante Sí Voy a ser bueno Y en Chustiferio no Vale, aquí tenemos Goku vs Nappa No fue una batalla larga Pero bueno Estuvo bastante bien Porque Goku demostró Que era muy fuerte Y humilló a Nappa Que Nappa estaba humillando A Piccolo, Ten Shinhan Chao Yamcha Bueno, Yamcha no Yamcha no llegó a pelear con él Bueno, ya me entendéis Humilló a todos los guerreros Z Así que La pongo en buena Vale, continuamos Aquí Sale Nappa Y Ten Shinhan Bueno, yo voy a hacer Como si fuera Nappa Contra todos los guerreros Z Y la verdad es que estuvo bien Estuvo bastante bien A mí me gustó Vale, continuamos con Cell Perfecto Versus Gohan En Super Saiyajin 1 Supongo Sí, porque aquí está En Super Saiyajin 2 Vale, pues La voy a poner En aceptable Porque es que no se vio nada En verdad No se vio nada Solamente Gohan esquivaba Y recibía golpes Y ya está Y se levantaba Pero poca cosa más Lo chido vino después Vale, aquí tenemos Goku vs Cell Forma perfecta Y esta batalla Es clave En lo siguiente Excelente A mí me encanta esta batalla Me encanta porque Aparte de ser una buena batalla Y de estar bastante bien animada También es que Nos trae técnicas del pasado En verdad La técnica de Ten Shinhan De duplicarse por 4 Y ese tipo de técnicas La técnica de Freezer No sé A mí me gustó mucho esta batalla Es que también Yo soy pro Cell, eh gente A mí me gusta mucho Cell El Cell perfecto Me encanta Vale, aquí tenemos Un Cell Jr. vs Vegetta Haremos lo mismo Que con Nappa Será Los Cell Jr. vs Los Guerrero Z Y no está mal En verdad Buena Sí, lo pongo en bueno Eh, a mí me gustó En verdad Ver el sufrimiento de Goku Cansado Siendo bailado Por un Por un Cell Jr. La verdad es que me gustó bastante Vale, aquí tenemos El momento Cuando Gohan Super Saiyan 2 Se deshace de ellos Momento notable Como es obvio Vale, continuamos con Cell Primera forma Del futuro Versus Trunks del futuro Que le mete un baile sabroso Y me gustó Notable, sí Fue una batalla muy corta Pero a mí me gustó ver La venganza de Trunks Me gustó mucho Vale, aquí tenemos Gohan Super Saiyan 2 Versus Cell perfecto Momento épico Excelente Aunque la verdad es que Me hubiera gustado ver Un poco más De acción No tanta superioridad Por parte de Gohan Aquí por ejemplo Estuvo mucho más igualado O aquí O aquí Bueno, aquí Bueno, tampoco No tanto En verdad Al principio aquí Sí que se veía igualado Y al principio aquí también Pero después la superioridad Aquí fue de Freezer Y aquí de Goku Aquí en verdad Esta la pongo en excelente Porque es épica Pero a mí me gusta más La de Goku vs Cell Vale, gente Continuamos Aquí tenemos a Goten Versus Trunks Bueno, no está mal No está nada mal Su primera batalla Juntos Vale, aquí tenemos A Videl Versus Spopovich Esta batalla Está muy bien En verdad Puede ser que no sea Muy espectacular Porque no sean Personajes poderosos Pero muy explícita En verdad Está muy bien Está bastante bien Y está bastante bien animada Le voy a dar un notable Gente Batalla de notable Vale, continuamos Con Krillin Versus Entiped Pejo este Que no me acuerdo Ni como se llama Que le vacilaba Y le metió un tortón Bueno, un puño del estómago Vale, la voy a poner En decepcionante Porque la verdad Es que duró muy poco Y la diferencia de poder Era abismal Vale, aquí tenemos A Pui Pui Versus Vegetta La voy a poner En aceptable Porque aquí Vegetta Se lució la verdad Pero fue una batalla Muy corta también Vale, aquí ya con Versus Goku Aceptable también Sí Vale, continuamos Con Dabura Versus Gohan Esta batalla Está bastante bien Esta batalla Está bastante bien Y gracias a esta batalla Tenemos a Majin Vegetta Así que Esta batalla La voy a poner En buena Vale, continuamos Con Majin Vegetta Super Saiyan 2 Versus Goku Super Saiyan 2 Esta batalla Excelente Gente Excelente Vale, aquí La mini batalla Que tienen Porque es un momento También De Gohan Versus Majin Buu Bueno, la voy a poner En buena No, la voy a poner En aceptable En verdad Aunque la podría Poner en buena Porque aquí se demuestra La superioridad Que tiene Majin Buu Y se demuestra Que es un ser Muy fuerte Vale, aquí tenemos Majin Vegetta Super Saiyan 2 Versus Majin Buu La batalla es muy buena En verdad La pongo en excelente Y os explico por qué Está muy bien animada Esta Esta batalla Y aparte En esta batalla Gente Cuando nos damos cuenta Que Vegetta Tiene sentimientos Por su familia Y aparte El sacrificio de Vegetta O sea Esta batalla Tiene que estar aquí En excelente Si o si Vale, la primera batalla Que tienen Uy, cuidado Que me ha salido El escritorio La primera batalla Que tienen Goku Y Vegetta Esto como es lógico Tiene que ir En excelente O sea Kaioken por 3 Y por 4 Aquí tenemos A Goku Super Saiyan 3 Versus Majin Buu Esta batalla Se me hizo muy corta Y la verdad Es que no me llama Mucho la atención Pero la tengo que poner En notable Por obligación Gente Si no la pondrían buena La pongo en notable Porque es la primera vez Que vimos en Super Saiyan 3 Y nadie se lo esperaba Yo por lo menos No me lo esperaba Me pillo de sorpresa Gente Seguimos gente Aquí tenemos A Majin Buu Versus El Buu Flaco Bueno Aceptable Vale Tengo que bajarlo ya Aquí tenemos A Goten Versus Super Buu Uy Esta batalla No se si ponerla En buena En notable No se que hacer No se que hacer Bueno ya estoy viendo Que no hay ningún Goten En Super Saiyan 3 Así que Esta englobaría También a Goten Super Saiyan 3 Versus Super Buu Vale Entonces si La pongo en notable Gente Aquí está En notable Que la primera parte De la habitación del tiempo Se me hace un poco tonta Pero cuando ya están en la tierra Y Goten Se está en Super Saiyan 3 Me parece mejor En notable Vale Aquí tenemos A Gohan definitivo Gohan místico Versus Super Buu La pongo en buena La verdad es que estuvo Bastante bien Pero fue Humillación Como lo que hizo Gohan con Cell Y esta gente Esta batalla Que no se ve el personaje Pero es Super Buu Goten A mi me encantó En verdad Nadie habla Todo el mundo dice Ah no sé qué Batallas que no se recuerdan mucho Y que son buenísimas De Dragon Ball El ejemplo de siempre De todo el mundo Es esta La de Picoro Versus número 17 Pero a mi esta batalla Me encantó Gohan definitivo A.k.a. Gohan místico Versus Super Buu Goten Una batalla tremenda Está muy bien animada Pues a mi me encantan Verdad Incluso cuando sale Después Goku En Super Saiyan 3 Versus Super Buu Goten Que también es un Es muy corta A mi me encantó también Aunque esta es larga Esta dura dos capítulos O tres por lo menos Y además Vemos a Super Buu Haciendo técnicas de Picoro Haciendo Los fantasmas De Goten El aro ese Que te atrapaba De Goten También A mi me moló Mucho Así que la voy a poner No me deja No puedo subirlo Hasta ahí La voy a poner Vale Sé como hacerlo Notable Ahora lo subo Y la pongo En excelente A mi me encantó Gente Me encantó Vale Aquí tenemos a Vegetto Versus Super Buu Goten Y después a Super Vegetto Super Buu Goten Vale Notable Sí Notable Y notable Ahí está Sí La verdad es que tampoco Es que es eso También pasa lo mismo Aquí hubo como Bueno Aquí hubo mucha superioridad Fue como lo de Gohan Versus Cell O Gohan Versus Super Buu Y en En esta O sea Ver esta Segunda de aquí Y en la primera gente Lo que hubo Es como si estuvieran empatados Pero en verdad Vegetto Estaba fingiendo Aunque el momento Cuando Super Buu Super Buu Han va Va a explotar la tierra Con esa gran bola de poder Y Vegetto lo para Dándole una patada Y después se transforma En Super Vegetto Me encanta O sea Ahora voy a poner las dos En excelente Sí Se lo merecen Se lo merecen Seguramente lo estabais pensando Pero como no lo puedo poner Como no puede ponerlo en excelente El señor J Pues aquí están En que gente Seguimos Vale Goku Versus Kid Buu Goku en Super Saiyajin 3 Batalla también que se me hizo corta Pero bueno Tiene momentos muy espectaculares Aquí están Excelente gente Como cuando Goku se transforma en Super Saiyajin 3 Después de que Kid Buu Hace polvo El planeta sagrado O sea A mi me encanta la animación que tiene Esta batalla Es tremenda Vale Seguimos Con Vegetta Super Saiyajin 2 Versus Kid Buu Hombre la verdad es que Fue corta y no tiene Gran vistosidad por así decirlo Pero notable Es notable porque Aquí se nota que Vegetta lo da todo Y se levanta Kid Buu le humilla Le hace polvo Y se levanta Y se levanta Y se nota el orgullo Y las ganas de luchar de Vegetta Así que notable Vale Aquí tenemos a Kid Buu Versus Majin Buu Vale La voy a poner en buena La verdad es que Majin Buu hizo un buen servicio aquí Vale Aquí tenemos A Goku Del final de Z Versus U No tiene nada llamativo Pero bueno Aceptable Tampoco no está mal Vale Aquí tenemos a Vegetta Versus Dodoria Batalla corta En verdad La voy a poner en buena Porque Para Vegetta Significa mucho Por así decirlo Ya que Dodoria Era como su superior Durante mucho tiempo Pero en verdad La batalla dura un momento Dodoria tiene miedo Intenta escapar No dura nada En verdad La pondría en aceptable Pero Por Vegetta La pongo en buena Venga Vale Zarbón Versus Vegetta Esta está mucho mejor Pero tampoco Notable No es Es de buena Pero esta es bastante mejor La de Zarbón En sus dos partes Porque tiene dos partes Esta batalla Que la de Dodoria Vale Seguimos con Nail vs Freezer Primera forma Aceptable La verdad es que no es la gran cosa Aquí tenemos a Guldo Que sería contra Krilin Que estaba aquí Me parece Y Gohan O al revés Me parece que lo he dicho bien Krilin y Gohan Hombre No está mal En verdad La voy a poner en buena Hombre Siempre va bien Que algunos personajes Que sean diferentes Y los poderes psíquicos No estaban mal Vale Aquí tenemos a Vegetta Versus Rikun En buena también Sí Pelea bien animada Vemos a Vegetta Al principio Muy Como muy Dándolo todo Y al final Ya se da cuenta De que no puede Contar Rikun Vale Seguimos por aquí Con Goku Versus Botter Y Giz Esta la voy a poner En notable En notable En notable Gente Esta batalla Es mucho Pero mucho Mucho mejor Que la del Capitán Guiño Aquí es cuando Goku Ya demuestra La superioridad Que tiene Después del entrenamiento En la nave espacial Vale Y aquí tenemos La batalla Entre Trunks Del futuro Versus Número 17 Y Número 18 Que es la que sale aquí Hombre Es una batalla Muy corta Pero la voy a poner En notable Porque yo la disfruté Mucho La disfruté Mucho Gente Porque Trunks La verdad Es que se lo merecía Y aparte Tiene Sí Tiene momentos buenos En verdad Como cuando Goku O sea Cuando Goku Perdón Cuando Trunks Le mete un puño Número 18 Y pone en un plano De su brazo Y yo me fijo En esas cosas Gente Me fijo En el plano artístico En el dibujo En la coreografía Del combate Por así decirlo Y nada Gente Esta es mi Tier list De las batallas Que han salido aquí Bueno Yo creo que Más o menos Tenéis los mismos gustos Que yo Supongo Pero yo Seguramente Yo creo que nadie Hubiera puesto Esta En excelente Yo creo que no Yo creo que no Pues bueno gente Ya sabéis Podéis comentar Lo que vosotros Habríais hecho Y todo eso En los comentarios Siempre con respeto Recordad que cada uno Tenemos nuestra opinión Y nada gente La verdad es que Me gusta Me gusta esto De las tier list Me gusta bastante Pues nada gente Espero que os haya encantado El vídeo Que le deis un pedazo De like Que lo compartáis Con vuestros amigos Que os suscribáis Al canal Si todavía no lo estáis Que activéis la campanita Para que os llegue Una notificación De cuando yo suba vídeo Y nada gente Nos vemos En la próxima Bye Bye Bye